Nosotros, te vuelvo a reiterar, sobre todo llegamos al gen Cafiero, digamos. Antonio Cafiero fue el padre de la democratización del peronismo en Argentina. Entonces, para nosotros las internas abiertas o cerradas son la mejor expresión de vida democrática dentro del partido político, por lo cual nosotros festejamos la sanción de la ley de reforma política que va a permitir no solamente a los afiliados del peronismo, sino al conjunto de la comunidad, elegir a sus mejores candidatos dentro de cada uno de los partidos. Evidentemente dentro de la interna del peronismo podrá elegir entre distintas opciones. Y a mí me da la sensación, Rubén, que esto es muy importante porque la legitimidad que va a obtener quien gane la interna del peronismo lo va a constituir dando vuelta, haciendo un salto de calidad y dando vuelta a esto que vos bien describiste antes de que el que gana conduce pero el que pierde no acompaña. En esta oportunidad, la legitimidad que le va a dar la sociedad de San Isidro a quienes voten, al candidato que gane la interna, va a ser precisamente eso. Ninguno va a poder armarse su propio sello de goma por fuera ni alinearse con ninguna otra fuerza política para jugar en contra del candidato del peronismo. En caso de que pasen esta instancia y ganen la posibilidad de la interna y sean los candidatos del Frente para la Victoria, vos encabezás la lista, es casi un hecho que serías concejal. ¿Por dónde pasan tus principales preocupaciones? El Consejo Liberante de San Isidro, yo tengo la sensación de que el producto de hace muchos años de tener el posismo una mayoría hegemónica dentro del Consejo Liberante, ha generado como una cultura burocrática que hace a que solamente funcione casi como una escribanía del Departamento Ejecutivo. Y no lo digo en detrimento de ninguno de los concejales que forman parte del cuerpo ni del oficialismo de la oposición. Si vos vas a las sesiones o cuando Laura cubre las sesiones te das cuenta que solamente son aprobados en su gran mayoría, para no ser determinista, solamente son aprobados en su gran mayoría los proyectos que envía el Ejecutivo que produce el bloque oficialista. Y en su defecto, cuando hay algún proyecto interesante de la oposición, se lo convierte, siendo un proyecto de ordenanza, por ejemplo, en un proyecto de comunicación, pidiéndole informes sobre ese proyecto al Poder Ejecutivo. Y cuando existe algún proyecto problemático, la otra tendencia es que si es algo que limita con la jurisdiccionalidad, más que contestar el Intendente, termina contestando o el Poder Ejecutivo Nacional o el Poder Ejecutivo Provincial. Bueno, a mí me parece que este tipo de prácticas, culturas que están arraigadas en el Consejo Deliberante, no hacen a una buena calidad parlamentaria. El Congreso de la Nación y tal vez la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no funcionan de esa manera. Un organismo parlamentario, más allá de las mayorías, siempre establece reglas del consenso, del debate y el consenso. Cosas que yo creo, humildemente, que en este Consejo Deliberante no suceden. Sobre todo, y la verdad que es una de las cosas que nosotros hemos planteado en el Consejo Deliberante, sobre todo el acceso a la información. Bueno, San Isidro, uno, si no el municipio más rico de la provincia de Buenos Aires, no tiene sistematizado digitalmente ningún expediente en Internet para que el vecino pueda hacer el ejercicio de control que le corresponde como ciudadano de San Isidro. Si yo quiero ver qué se aprobó en determinada sesión, tengo que ir, tal vez, dos o tres semanas después, a la página del municipio, ingresando a un link interno que me lleva a una breve reseña de lo que sucedió en la sesión. Entonces, yo creo que este tipo de cosas debemos modificarlas necesariamente. Si queremos ser realmente lo que decimos, ¿no? Si San Isidro quiere ser un municipio con mejor calidad institucional, con más participación ciudadana, tiene que dar todos estos mecanismos, tiene que sancionar necesariamente todos estos mecanismos de participación ciudadana que sistemáticamente, desde hace más de 15 años, el posismo no quiere tratar en el Consejo Deliberante. No le interesa el presupuesto participativo, no le interesan las audiencias públicas, no le interesa generar estos ámbitos donde los vecinos puedan participar. Entonces nosotros queremos llevar, por lo menos, mi intención en el Consejo Deliberante es discutir sobre estos temas. Parte de lo que no te gusta de este gobierno lo estás diciendo. ¿Hay cosas que vos decís, esto está bien hecho, habría que seguir por este camino? Yo creo que sí. A ver, tampoco soy un necio. Evidentemente, este gobierno tiene un gran respaldo o un apoyo importante de cierto sector de la sociedad y por algo debe ser. Yo creo que, sin embargo, no me quedo en eso. Sin embargo, uno puede criticar algunos aspectos del sistema de salud. Nosotros criticamos aspectos del sistema de salud, por ejemplo, no la atención profesional médica, sino en cómo está estructurado el sistema burocrático de administración del sistema de salud. La tardanza de los turnos, las esperas en las urgencias. Esas son todas cosas a mejorar, pero yo no puedo decir que el sistema de salud de San Isidro no sea bueno. La verdad, si hay algo que destaca al sanicidense de eso, es eso. Pero también destaca lo otro, estas falencias. Sin embargo, yo creo que la gran diferencia que nosotros tenemos con el gobierno municipal es acerca del modelo de gestión. Nosotros tenemos una visión totalmente, y como peronistas, tenemos una visión totalmente distinta al modelo de gestión de Gustavo Posse. Creemos que es un modelo de gestión que está agotado, que envejece, que no se puede, que no alcanza a llonarse y entender las complejidades de esta nueva etapa histórica que estamos viviendo en la Argentina. Y sobre todo, me da la sensación que seguramente el mejor ejemplo es la falta de visión sobre la planificación estratégica que debe tener este municipio. Poder pensar un sanicidro de acá a 10, 15 años. ¿Y esto dónde lo ves? Lo ves en las constantes modificaciones al código de ordenamiento urbano que hace a que no haya un ordenamiento de la planificación urbana en el distrito. Por ejemplo, el tema del Estadio de Arena. El tema del Estadio de Arena es un fiel reflejo de estos parches que le hace el Poder Ejecutivo. Porque tampoco es lo que se dice de este tema... Te robo dos segundos. Sí, sí. Se dice que Posse fue el que tomó la decisión de no dar lugar al Estadio de Arena. Pero lo que no se dice es que en la última sesión de diciembre del año pasado el expediente que ingresó el Poder Ejecutivo al Consejo de Vigilantes para que aprobara la construcción del estadio fue Gustavo Posse. No fue un invento de la oposición ni del Jockey Club. El expediente fue traído al recinto en la última, y repito, en la última sesión del año por el Poder Ejecutivo a través del bloque oficialista para aprobar eso que después, producto de la movilización de la comunidad, tuvieron que dar marcha atrás. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos un serio problema de gestión. Hemos tenido aquí la charla con Fabián Bres, candidato a primer concejal por la lista que lleva a Santiago Cafiero como candidato a intendente en San Isidro. Fabián, un placer haberte tenido aquí en el programa.